Fueron de llamados elefantes Tres elefantes se balancearon Sobre la tela de una araña Y como bien que resistían Fueron de llamados elefantes La gaspa la aprendí a México cuando vi Me dijo un señor que la bailará así La gaspa la aprendí a México cuando vi Me dijo un señor que la bailará así La gaspa la aprendí a México cuando vi Que la bailará así ¿Con quién te quieres ir? ¿Con el melón o con la sandía? ¡Con la sandía! ¡A la pícola, a la pícola, a la pícola de la mar, por ahí quieres pasar! ¡Los piedes de un recorrer vacíos, no nos se llevarán! ¡Tras y tras 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 y tras! ¡Se pone a bailar, así mueve el cabello, el cabello de Asensia! Así mueve el cabello, el cabello le hace así Así mueve la cintura, la cintura le hace así Así mueve la cintura, la cintura le hace así Así mueve el zapato, el zapato le hace así Yo tengo una tía, de día, música y de día Y cuando va de luna se pone a bailar Que llueva, que llueva la virgen de la cueva Los pajarillos cantan, la luna se levanta Que sí, que no, que caiga el chaparro Que sí, que no, que caiga el chaparro Que sí, que no, que caiga el chaparro Bueno señores, estos eran los juegos de niños Que nosotros teníamos en aquellos tiempos De los años setentas, posiblemente en los ochentas Pero creo que ahora ya se perdió todo eso ¡Suscríbete al canal!